Si la ha cogido es porque quiere hacerla. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Si es que sigo, no se haga dispara. Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado. No se... El ya dos para arriba, ese va a mitad. 5 segundos. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. En ¿Ven? El ya dos para arriba. El ya dos para arriba, ya ahí. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué está? Un botón. Un botón. ¿Cómo va? Sí. Uno cero. ¿Cru? Uno cero. Uno. Vamos, primo, vamos a hacerla, que está el búnker aquí. No hay nadie. Vamos, maldío. Ponga el suelo. Último miembro de los enemigos vivo. ¿Dónde? Ahí atrás. Vale, vale, vale. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. Defensores eliminados. Victoria para los americanos. Ah, tío. He tirado yo. Me ha salido el búnker.